hola amigos qué tal cómo les va bueno les quería enseñar estas preciosidades son juguetes de hojalata vintage o antiguos de distintos orígenes vamos a empezar por acá por el trompo o la peonza este es de estados unidos veces de usa este es de china no sabría decirte el año ok que tenemos de este lado este es de los más cotizados resulta que este es japonés qué año estimamos que debe ser de los 60 y es un motorcito con este con volante inercial es decir es de los que les daba y se quedaban andando un ratito este no es este precisamente de muy de cuerda pues ok tenemos este japones este es chino este es un camellito este es de baterías no funciona igual si se revisa igual puede jalar no sé se supone que este va caminando no poco a poco ok y este está interesante este es un patito pero resulta que éste es alemán made in western germany y igual lleva un motorcito de de volante inercial ahí está y tenemos este otro déjenme ver si le puedo dar cuerda con una mano este no dice dónde es este chico no es muy bueno para para dirigir el carrito pero más o menos es lo que hace se echa para atrás y luego para adelante y así así es como funciona entonces hazme cualquier pregunta al respecto estoy a tus órdenes